El folio giratorio no para de girar, nosotros no sabemos qué ocurrirá. María y Gregorio aumentaron estos pasos, nosotros orgullosos vamos a probarlos. Nos lo pasamos muy bien con este jugo divertido, que no es la cantidad, todo el mundo debe de opinar. El folio giratorio no sabe dónde ir, pues siempre está de aquí para allí. Solo en grupo puedes jugar, por eso nunca te aburrirás.